En los trabajos de exhumación que se están realizando en el Panteón de Tetelcingo en Coautla, la Fiscalía de Morelos está trabajando con apego a la legalidad, cuidando al máximo la dignidad de los cuerpos, y se cuenta con la participación de observadores de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y el acompañamiento de familiares de víctimas.